miren qué interesante esto que publicó esta persona arturo no dice sus apellidos nada más dice arturo licenciado en derecho que odia ser infiel sobre todo a sí mismo que es desorganizado pero cumplidor dice y que es muy aspiracionista publique este tweet con la prueba de lo que está diciendo aparentemente quiso ir a la mañanera de hecho fue pero no lo dejaron pasar dice lópez obrador no me dejaron entrar a la mañanera no soy periodista pero quiero saber por qué loredana montes lópez madrastra de doña sopi de beatriz gutiérrez müller la primera no dama ocupa un puesto como directora general en el fideicomiso centro histórico de la ciudad de méxico percibiendo un sueldo mensual de 95 mil 327 pesos y aquí está el documento por medio de la plataforma de transparencia que lo demuestra en el año 2021 ella entró dice fecha de inicio del periodo que se informa del primero de enero al 31 de marzo es servidora pública y tiene una denominación o de inscripción del puesto de directora general área de inscripción jefatura de gobierno nombre loredana montes lópez monto mensual bruto remuner de la remuneración en tabulador 95 mil 327 pesos mexicanos o sea que recibe neto 67 mil 808 pesos mexicanos y ahí está el documento que lo demuestra es ella la madrastra de doña sopilota saben qué es esto esto es corrupción es nepotismo así se le llama y es un delito de corrupción lo que ocurre es que dentro de la organización delictiva de la secta y sus propios aliados y sus paleros pues está bien y esto demuestra nuevamente lo que les he repetido aquí muchas veces a estos a estas lacras lo que les molestaba no era la corrupción de antes no 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 ellos están muy bien con la corrupción siempre y cuando esa corrupción sea de ellos lo que les molestaba es que no podían ser corruptos ellos lo que les molestaba es que no podían conectar a sus familiares a ocupar cargos de directores de directores generales y de pagarles sueldos de este tipo porque digan ustedes a poco no hay una persona mucho más capacitada como para estar en este cargo por supuesto que sí debe haber miles de personas pero el problema es que estas personas no tienen el conecte de ser la madrastra de la esposa del escatológico personaje es así de claro esto es corrupción por eso cuando lópez saca su pañuelito blanco y que dice ya se acabó la corrupción pues es una ridiculez todos sabemos que es una mentira porque siguen siendo tan corruptos como los otros la diferencia es que cambió el cártel que ahora corrompe y se corrompe con todo esa es la única diferencia roban igual que los de antes conectan a sus cuates a sus amigos a sus familiares como los de antes les dan sueldazos como les daban los de antes a sus propios amigos y familiares y no ha cambiado absolutamente nada ahora ante esto pues los adoctrinados voltean para otro lado ninguno de esos paleros que tienen el gobierno de esos periodistas paleros va a hablar de eso nunca no van a ver por ejemplo a quien será a la chismosa esa de contralínea la nancy flores contreras no la van a ver jamás jamás la van a ver publicando esto porque pues no ella está más preocupada publicando cosas de los otros la corrupción interna la de su propia secta esa no no la ven no van a ver a al campejeneando o al chapejero o a a la botarga de lord molécula o a la corredora keniana o al este menso se me olvida el nombre que le rompieron los lentes este tonto pues no lo van a ver tampoco el de ahí se me va el nombre el de sin censura vicente vicente se me va el nombre en fin no es que no lo van a ver nunca el tipo de información que ellos manejan es la que va contra los otros no son capaces de publicar este tipo de cosas porque pues obviamente si lo hacen vicente serrano así se llama si lo hacen pues es como dispararse al pie y dejan de tragar pero esto es corrupción adoctrinaditos esto es corrupción este es de lo que ustedes se quejaban tanto en los sexenios anteriores la corrupción de los otros no les gustaba la corrupción de los suyos la aplauden así las cosas